Y bien, el día de hoy también se dio la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva del año 2009-2010 de lo que es el Grupo Cultural 20 Mujeres de Ensenada, Asociación Civil. Ahí, por supuesto, fue nombrada la maestra María Teresa Holguín de Martínez. Estuvieron ahí presentes, por supuesto, todas las mujeres que pertenecen a este prestigiado grupo y como también estuvieron autoridades del orden, por supuesto, de lo que es el ayuntamiento. Ahí habló la misma maestra Teresa Holguín acerca de este nombramiento que el día de hoy recibió. La responsabilidad es mucha y pues la responsabilidad que mis compañeras me dieron, pues trataré de superarla y de tener, sobre todo, armonía y cordialidad con todas. Muchos tenemos ya todo el mes de mayo lleno de conferencistas. Vamos a tener diferentes tipos de conferencias. y pues son de conocer, por ejemplo, la ruta del vino y cómo son los vinos de Baja California. Tenemos otra conferencia que se refiere a una, digamos, una exposición de miniaturas. Tenemos además al arqueólogo Carlos Lascano, que siempre nos habla muy afinadamente de varios temas sumamente interesantes de los que él es participante. Bueno, ahí también la maestra Holguín habló, habló de las actividades que tiene pensado desarrollar ahora, que está como responsable en esta mesa directiva del año 2009-2010.